a tangar estamos de nuevo conectados en lucha libre online este facebook live la edición de smackdown report le pedimos disculpas de momento la señal no estaba entrando ni en mi teléfono y tampoco el teléfono de la rubia estamos aquí queremos darle las gracias de todas maneras a todos los que han estado conectados con nosotros vamos a seguir con este smackdown live así que hoy vuelvo y repito un smackdown bastante extraño la manera que vimos el desarrollo una de las luchas carmela y la campeona natalia contra charlotte flair y betty lynch estuvo buena la lucha victoria para carmela y natalia usando carmela básicamente el maletín para sacar a unas rivales de contienda sobre glorios la música de entrada de glorios creo que es muy bueno lo que se está haciendo con glorios lo único que no me gustó es que la victoria contra mike canales fue muy corta la lucha y cuando tú eres un luchador que recién está dando de conocer en el mundo de las dos y por más que tú haya sido famoso en tener es otro mundo completamente diferente creo que yendo hacia el evento de pay-per-view había que dar por lo menos dos minutos más de lucha de hecho le había preguntado a ustedes qué les pareció la primera lucha y entre los comentarios digo la primera hora de smackdown y ustedes me dijeron solamente dos luchas en una hora y una de ellas de un minuto así que la la parte esencial de este programa de hoy es que hubo tanto hablado y poco y poco luchado que este creo que hace daño y el lo que se quería hacer con bobby ruth hubiera sido más efectivo si se lo ponía a lucir mejor antes que le aplicara el ddt glorious el glorious ddty a mike canales creo que lo de dolf ziggler quedó bien pero la parte principal aquí tenía que ser el rendimiento de lucha y creo que en esa parte los creativos se quedaron cortos vamos con un comentario entonces rube si ya tenemos a nuestra gente de nuevo manuel barrientos hernández dice hola don hubo y doña rubia sólo desde chile me puede bendecir por favor ya que estoy esperando un resultado si es que quede en carabineros de chile por favor rubia y don hubo salud desde talca este manuel barrientos te bendecimos y declaramos buenas noticias para ti en el nombre de jesús gracias por estar con nosotros manuel antonio si fuente martínez y sus mac down demasiado plano sin emoción ha de recordar para la próxima semana un 5 porque no dan y para bien y para más saludos juguito rubia y sushi bendiciones dice aaron moreno que porque las luchas de orton son tan cortas otro de los puntos que 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 iba a decirte también este yo creo que se ofende al fanático porque se está volviendo a la mala práctica de de luchas bien cortitas que no dan al fanático porque es que se ha descubierto ya que el público quiere ver más lucha y están no sé quién le está metiendo en la cabeza a a a a los creativos y me imagino que ahí tiene que estar triple h estérfano y vince mcban quedarle corto deja a la gente con más hambre para el evento grande pero yo creo que que en este caso se está haciendo daño porque eso es lo que muchos de los fanáticos me me dicen hubo las luchas son tan cortas que verdaderamente como fanático no estamos no estamos disfrutando del arte de estos luchadores que que son parte ya de nuestra de nuestras vidas entonces el público el público se queja de ver este lucha lucha muy corta especialmente cuando tú tienes a un a un randy orton en el ring así que vamos con con más comentarios romel quintanilla dice buenas noches uy rubia gracias por hacer este reporte y bendiciones para ustedes hubo que nota general le das a smack down hoy bueno yo primero quería que el público fuera lo que dieran su opinión pero estoy muy sorprendido y sorprendido negativamente de que yendo hacia el evento de pay-per-view helen deseo es se diera un programa tan hablado tan flojo este cuando en este programa son dos horas no son las tres horas de rock este hoy mismo puse lucha libre night tú puedes chequear la fecha de los ratings como el programa de anoche de rock y fue el más bajo desde junio 12 así que hay que chequear lo que la gente opinó sobre sobre este sobre este programa pero en la parte de lo que yo estoy analizando viendo aquí parte de los comentarios de ustedes también es claramente lo que lo que la mayoría de ustedes dicen es lo mismo luchas demasiado corta vamos con con más comentarios yane batista y se jugó a tangan a los yanquis tan arriba mira ya le quiero que sepas de los meses y yo sé de los yanquis dile la verdad ahora no le estoy tirando a los yanquis tampoco él sabe que los yanquis rola sigue pero que conste que en el primer y de la primera entrada estaban perdiendo 3 a 0 contra los los twins de minnesota y de momento en la parte baja de la primera entrada se empató el juego lo último que supe mientras estaba en comerciales es más down es que estaba empatado el juego minnesota lo empató 44 no sé cómo está el juego en el bueno por aquí alejandro extra dice salón hugo desde san luis potosí bendiciones para rubia y para ti gracias por todas las narraciones inolvidables que nos diste también jorge chao dice hugo se ve bien esa camisa y me la puse porque ustedes saben tengo muy buena amistad con 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 los young bucks y esto también es demostrando que soy fanático de ellos y que el hecho de que están en esta batalla del bullet club y con y rose con dolly lee me gusta todo esto yo creo que esto le pone salsa a los tacos y son dos muchachos jóvenes empresarios que han hecho esto de de mercancía y y que conste que cuando han estado con nosotros en américa del sur han sido un éxito y de hecho dijeron los young bucks que el público de chile y estos han luchado en desde japón a todas otras partes que ha sido el mejor público también mencionaron a irlanda en esto pero quería dejarles saber sobre eso por eso tengo la camisa de 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 bullet club hoy vamos con más comentarios la utaro martínez nos saluda de argentina también por aquí armando castro sánchez dice gloria es el smack down ok esa es la opinión tuya la respetamos es para mí lo más importante que ustedes tengan un foro para que usted pueda expresar lo que lo que usted siente en su corazón porque ustedes son los clientes vamos con otros comentarios carlos yo él dice que lo que salvo en lo de shane y kevin no es mejor rudo si y creo que salvo si vamos a estar analizando regreso que estamos de regreso disculpen con el asunto esta de la señal la parte de ese nociado preparado el escenario hasta donde regreso estamos de regreso cuando sale shane a buscar a kevin no es la parte física de ellos no estuvo mal pero creo que eso tampoco no le ayudó a que los dos van a una lucha tan importante yo creo que dejar a shane en la lona ahí hay que poner en balance todo porque el luchador aquí es que no es el que es el más débil en historia shane es el que quiere vengar a sus padres también como fanático tú tenías que tener una visión en lo último que tuviera de smack down donde estuviera algo más reñido para que te deje con esas ganas de ir hacia ese evento pero dejando al baby face o al bueno de la película y ver al hill al villano estar parado no es un problema si fuera shane un luchador que estuviera completamente todo el tiempo luchando pero al ser el hijo del dueño es importante también que no se vea el débil porque ahora tú estás obligado a hacer algo diferente en el evento de helen y no vamos a adelantar eso porque ustedes saben cómo soy yo que esa parte no me gusta me gusta comentar lo que ya está está pasando pero con todo y eso estoy de acuerdo con ustedes creo que lo de shane y kevin owen salvó el show lo de orto fue demasiado cortito la lucha de glorios fue demasiado cortito todo lo demás era demasiado hablado demasiado hablado demasiado hablado y en las luchas no estuvieron bien en esta noche así que vamos a jugar león le dio un 6.5 saludo juguito y rubia le doy un 5 al smackdown live pero la historia de shane y kevin muy muy buena hace que uno desee ver helen y no perdérselo por nada en el mundo a tangana estoy me gusta tu opinión yo le doy un poquito más arriba de 5 pero es peligroso cuando de tú tienes una escala del 1 al 10 y al programa de dos horas de smackdown que estaba subiendo como la espuma de momento antes de un evento grande baja no es bueno vamos con más comentario victor flores nos saluda desde cusco ajá y rivalo hernández nos saluda de honduras el brand leandro luna valdez nos saluda desde perú por aquí giovanni díaz roja dice hola katira y hugo saludos desde venezuela qué pasó con john cena bueno este es el reporte de smackdown así que el jueves hasta en el noche vamos a hablar más sobre lo de john cena pero ustedes saben que john cena contribuyó a dejar parado a roman reyes le pasó la antorcha como ya hemos dicho y roman es la nueva estrella y china está dedicado más al cine y a la televisión y otros proyectos por aquí cristian salvador gajardo si dice yo le doy un 4.5 yo creo que está bajito yo creo que de decir yo creo que la escala debe ser de 5 a 6 pero no quisiera bajarlo de 5 porque también hay que darle crédito por la producción vuelvo y repito lo de la viuda del ultimate warrior eso estuvo bueno lo que pasa que si tú sabes que tienes un segmento así ya hablado y estás anunciando un face to face wow tener tenerlo de dos lo de en esto que yo lo puse aquí en en mis notas lo de y glorios yo lo puse el no estuvo mal pero en el día en el día incorrecto bueno tanto medina como janet batista como bambi pagán te quieren informar que los yankees están ganando 7 a 4 y es hacer hacerme daño a mí pero recuerden que como los meds no están activos y es el equipo de mi esposa yo soy de los únicos que voy al voy al estadio los yankees con mi esposa y no abucheo al equipo pero llevo a mi esposa a ver a los meds en mi estadio y mi esposa al lado mío yo con mi polera con mi camiseta de los meds en la rubia me abuchea a mi equipo pero es como te digo si 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 vamos a ser sincero es el equipo el equipo que más campeonatos ha ganado ser fanático de los meds eso es un honor porque cualquiera es fanático de los yankees de los meds hay que ser un fanático hay que ser fanático de los campeones bueno vamos con más comentarios William Regal dice grande chile falta su pay per view ahí llenaríamos al tiro la arena saludos juguito eso me gusta al tiro muchas gracias y como les dije a la gente de chile estamos en espera de poder tener televisión para hacer un programa semanal de lucha libre de wrestling superstars en chile y seguir con la tarea de crear nuevos ídolos chilenos y llevar los mejores luchadores del mundo a chile y al resto de américa del sur jiménez alexander dice saludo jugo y a la rubia mándeme saludos a mi tierra de hecho choloma honduras saludo para honduras bendiciones eh gerardo rosa saludo y a ti a la rubia peligrosa desde méxico gracias a todo méxico estamos contigo méxico puerto rico dios me los bendiga vamos con más comentarios dice armando se extraña al orton del 2009 o del 2011 no es culpa de orton es la parte creativa y ese es el problema que hoy tú pudiste haber tenido el mejor show con los talentos que tiene y lo dedicaron todo hablando y este si vamos a ver hay que invertir tiempo en promocionar lucha yo lo entiendo pero hay que dar lucha vamos con más roel maldad siniestra dice manda saludos eh para tijuana méxico arriba tijuana para tijuana y y que no se me olviden el jueves en atangana el show hugo sabinovich va a ser un anuncio importante que tiene que ver con tijuana tiene que ver con la empresa de lucha libre de crash y hugo sabinovich este jueves en atangana el show vamos con más comentarios enrique lía yanquileo dice yo los bendigo un saludo para mi esposa claudio doro que la lo está dejando verlo otra vez el programa que bueno gracias por ser una buena esposa amén dice marco moncayo dice hugo saludos desde quito ecuador dice que prioridad piensa que haya de que la dolery regrese para ecuador hay hay posibilidades el problema el problema es costosísimo y sabes que dolery no va a un sitio a menos que que le compren el show y tiene que haber un productor que 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 esté dispuesto a dar cuatrocientos cincuenta mil dólares por el show y ahí es el problema serio que hay en estos momentos como ustedes saben hasta el vicepresidente de ecuador ha sido algo si no me equivoco tiene arresto domiciliario hay una situación fuerte en ecuador y los productores y promotores tienen miedo a invertir grandes sumas de dinero cuando hay un hay un hay un ambiente poco estable en la parte de lo que es el gobierno no porque cualquier cosa que se forme un una huelga o algo puede significar la pérdida de miles y miles de dólares vamos con más más saludos y carlos jiménez 10 saludos jugos desde youngstown no hay ojalá dice tírate una tangana para toda mi gente seguro que sí aquí estamos para complacer los más comentarios rubia estos de smackdown report con la rubia peligrosa y hugo samuelich dímelo gabriel gómez de la república dominicana y se me gusta tu camisa son de mis amigos los young bucks una tremenda pareja esperamos contar con ellos para otras producciones vamos con más comentarios rubia esteban joselito marrero dice porque no le dan el universal champion a brawn y sigue bra con él es porque ya lo habíamos dicho en otros programas no está listo todavía brawn stroman para ser el campeón se le haría daño y el que representa bien el producto de wii que es que es un monstruo es el hombre del f5 es el hombre manejado por paul hayman brock lesner esteban joselito marrero nos saluda desde pennsylvania muchas gracias william flores pérez dice roman rain se queda también nos saluda por aquí el hermano walter pérez walter dios te bendiga este de mi gente del centro cristiano renacer los pastores el apóstol carlos y mariluz sordo son la gente que nos ha abierto la puerta cuando no estamos predicando ahí nos congregamos en centro cristiano renacer que es en freeport long island long island long island gente buena gente con tremenda palabra y que su corazón está en ayudar a las familias latinas bendiciones vamos joseph gastar gas sagastume wow dije saludos desde guatemala saludos para mi gente en guatemala ustedes saben que a través de esta página podemos conectarlo con toda nuestra gente y aunque hablamos de lucha siempre me gusta decir que en muchas de sus peticiones hay oraciones como ustedes nos escriben a la misma página de lucha libre online con con solicitud de oraciones y para eso estamos somos somos una gran familia en lucha libre y vamos con más comentarios rubia bueno por aquí nos dice joshua munspell barbeito los seis atangana club for life salud desde bolivia salud desde bolivia huguito también por aquí bismar capa y heiki saludos desde bolivia bolivia dice que hubo vuelve a la mesa los comentaristas algunos de estos apellidos hay que orar dios me los bendiga me imagino que irán lo mismo con sabino beach bueno por aquí jim rivera dice hugo siete a cuatro wow por aquí siguen los yankees ganando sota twins en el juego que es vivir o morir y que es esta noche el que pierde se va para su casa entre venezolta y los yankees más jefferson gonzález nos saluda desde costa rica si es costa rica la tierra de pura vida y del gallo pinto seguro que sí por aquí a luis ramos clavero saluda desde chile y a su señora paola también la saludamos saludo dios me los bendiga gracias chile por estar con nosotros que les pareció el evento de smart down esta noche del 1 al 10 qué puntuación era vamos con otro comentario beltrán dice dios los bendiga son excelentes pastores muchas gracias estamos aquí para servir a nuestra gente a nivel a nivel mundial nosotros tenemos ese llamado esa visión de ir a las naciones y predicar el mensaje de las buenas nuevas que jesús vive que jesús está vivo que jesús perdona que jesús sana que jesús prospera y que es un dios de amor vamos con más comentario jonathan si dice maestro opinión sobre los hardys los hardys bueno hoy fue la operación de jeff esperamos ya más información sobre la operación en el hombro de jeff hardy de hecho hay un buen artículo en lucha libre online cuando termine este segmento para que lo leas los hardys que alegría ver que han logrado batallar con sus demonios personales ver a a a a matt con ahora con una niña no solamente con su heredero sino verlo con una niña también y ver como jeff hardy se puede decir que prácticamente ha resucitado su carrera lo de delete fue un golpe de estado fue algo tremendo y este pero verlos económicamente bien y quizás no en el lugar que deben estar pero en la vida personal de ellos wow verlos tranquilos para para diana y para mí para wrestling superstar para darco para jimena los promotores ha sido una alegría porque nosotros fuimos las personas que en los momentos más difíciles de ellos estuvimos ahí para apoyarlos y que alegría es verlos en grande y que y es mi mi oración que sigan triunfando y que doli doli les dé una mejor oportunidad porque se la merece son los querendones del público más comentarios mario moreno dice yo le daría un 6.5 me parece que esa historia de rusev y sigler llenas de bla 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 aburrido y de nada de pelea más pelea y menos hablado y sin sentido me parece que con bobby ru ponerle una riña con sigler y va a mejorar el aburrimiento de ese segmento me parece un back down live aceptable no malo saludos desde panamá buen comentario vamos con con más comentarios rubia bueno por aquí a raíz vele science dice o raíz raíz dice saludos rubia es de lima perú siento que lo que está ofreciendo ron y smack down es cada vez más aburrido que es lo que podría salvar a doler y el regreso de cm punk y se está hablando mucho más pero si no aprovechan se le va a ir el barco porque ring of honor está presionando con una tremenda oferta y también los young bucks de hecho vamos a hablar de eso y más este jueves en la tangana el show vamos con más comentarios rubia día 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 se dice saludos bendiciones sabes que va a pasar con el evento de puerto rico si sabemos ya ha hablado con los promotores de chile wrestling superstar y con nuestro promotor en puerto rico con cobrita con el duit vázquez ortega la isla hoy el presidente trump está estuvo allá en puerto rico no hay electricidad muchos de los coliseos están siendo utilizados como refugios y hay hay tanta devastación y hay hay tanto que hacer nosotros recuerden que todavía hay un toque de queda o sea que no hay eventos presentándose todavía en puerto rico tan pronto se nos dé luz verde se los vamos a comunicar y pronto vamos a estar haciendo un anuncio en conjunto con edwin vázquez ortega el promotor en puerto rico con los promotores chilenos de wrestling superstar la rubia diana y este servidor hugo sábenovich que somos los productores y con josé roberto sobre lo que vamos a hacer y con esta cartelera que va a ser en mi opinión más grande todavía tenemos una segunda oportunidad y creo que les va a gustar lo que vamos a hacer pero sigue sigue todo en pie tan pronto tan pronto nos den luz verde va misterio manía tributo al mesías ricky bandera no va a cambiar lo que está anunciado lo que lo que si vamos a hacer es que vamos a mejorar todavía la cartelera vamos vamos con más comentarios van el rl lss dice está genial su camiseta en honor a los young bucks mis amigos que han estado en una pelea fuerte con doble y y mire hay que irle a los yongos porque son los grandes tengo que irme con mis amigos los yong bucks robert torres dice salud de paraguay dice uo crees que jinder mahal retiene este domingo bendiciones esa es una buena pregunta el jueves tienes que escribir de nuevo hoy estamos en el reporte de smackdown y el jueves quiero hablar un poquito de esa lucha aunque tocamos en algo hoy pero el jueves quisiéramos hablar mucho más de hell in the cell y vamos a tocar otros temas este jueves como el 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 rey el 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 anuncio que abigail 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 está viva en la historia de la familia guaya y vamos a hablar mucho más será que van a desperdiciar otra oportunidad de poner en el sitio correcto a brey guay esto este jueves lo hablaremos que ustedes van a opinar vamos con comentarios misa el baen 10 smackdown le de un 7 algo aburrido para hacer el show previo a hell in the cell daniel madriaga dice un 6 le da cristian ramos le pide que le envía un saludo desde guatemala saludo a cristian ramos exacto dios te bendiga cristian allá en guatemala claudio pueblas rojas dice le da hoy un 7.5 a smackdown mira demasiado generoso pero 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 dice que para hugo y la rubia peligrosa un 11 así que nos dan a nosotros si nos dan más dios te bendiga vamos con más comentarios álvaro mármol nos saluda desde colombia colombia in the house dios te bendiga andrés gamboa dice hugo que opinas de la poca gente que había en la arena cuando enfocaron a kevin y shane se veía por un lado vacío saludo desde chile ese es un problema que ya hemos estado comentando el cliente hay que motivarlo y el problema más grande que han tenido es que el público no ha estado llenando tampoco los coliseos y es porque recuérdate tú estuviste en tu casa viendo pero en denver pagaron para ver ese espectáculo y el espectáculo estuvo muy flojo y eso tú como dueño de una empresa o como dueño de un producto tienes que asegurar que enamores a tu cliente con el producto y esta noche no fue una buena historia vamos con más comentarios bueno hablando de amor aquí nos escribe davicho amoroso roquerito y dice huguito puede que regrese el monstruo batista yo lo he dicho a él el 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 o sea lo que lo que yo entiendo es que puede hacerse un arreglo como con la roca pero batista le está yendo muy bien haciendo película y tú meterte al ring cuando tienes un contrato con esta compañía de hollywood ellos exigen una póliza de seguro grande porque es una de las estrellas del cine está subiendo también pero creo que se puede hacer algo algo grande y ahora que domina más la actuación batista si cuando se fue era el mejor momento que él estaba ya dominando el micrófono ahora que ya tiene tiene la parte en la parte del micrófono más lo que ya tenía de lucha y que creo que ha madurado mucho más creo que puede ser un algo fabuloso batista si regresamos con más comentarios jose danilo carrión gonzález el saludo amigos mío un abrazo grande estoy en espera de tu opinión con respecto a si te imaginas cómo se vería stroman manejado por hayman como un paso de antorcha la nueva gran cosa en dolore un abrazo mucha bendición esperamos de vuelta en chile no sería mala idea pero no en este momento porque creo que lo que ha impactado es que hayman es el portavoz del monstruo llamado brock leser pero creo que hayman podría ayudar a construir una carrera legendaria en stroman en bron stroman en su momento pero creo que creo que el público está agarrando muy bien a stroman vamos con más comentarios giovanni mejillones pregunta consulta es cierto que page regresa como la hermana de la familia guayas hay tantos comentarios en este momento de hoy ha preparado esa estrategia porque se ha encargado de disparar información en diferentes plataformas para que la gente esté confundida se había anunciado ya que estaba lista para regresar este creo que podría ser algo bueno lo que pasa es que si la metes en esa historia ya page está hecha y el personaje de abigail para mí sería más impresionante si es un personaje que mucha gente no conoce que no sea que no sea alguien conocido para que pueda utilizar la palabra engendrar el personaje de abigail si ustedes me entienden abigail y que se venda la historia de esta de esta de esta familia que para muchos creían que estaba muerta pero si es page ya le quita un poquito de de lo misterioso de esto creo que entre entre menos se la conozca a la persona que va a engendrar este personaje sería más activo pero el jueves vamos a hablar de lo que ha hecho doble y destruyendo la carrera de de bray wyatt y si este personaje de abigail abigail va a ser el momento donde hagan a este personaje ya ocupar el sitio que ustedes le han dado y que ellos han rehusado a alejar en ese sitio a breakway vamos con más comentarios nos vamos en dos comentarios más rubia ay me andré dice huido es cierto que sigler termina contrato en los próximos meses no hasta donde yo sé no es lo correcto si no lo hubieran estado haciendo todo este tipo de personaje que se ha hecho doble y se cuida mucho en hacer en hacer eso lo que sí me gustaría es ver algo definido en él porque en este momento obviamente con lo de glorios aquí va a haber un problema grande porque los dos no pueden ganar uno gana y el que y el que pierde a menos que no siga la riña va a ser afectado por esa esa derrota en helen de celo otro comentario más rubia de morín de salud de méxico hugo tú crees que es posible que regrese de shield decir bueno lo que se ha estado haciendo en ro indica que puede puede lograrse hay que tener mucho cuidado porque finalmente se está llevando a a roman reigns a su lugar correcto y lo que sea con decir no puede ser más importante que la subida de roman reigns porque ya han sacrificado al on the take care y a john cena para llevar a otro lugar para que le pasara la antorcha y si tú le pasas la antorcha a roman reigns y lo que hace que le das demasiado luz a decir entonces está debilitando el sacrificio del retiro del on the take care y el paso de la antorcha de john cena esto es negocio ante todo y tiene que verse primero acciones tú proteges el hombre que va a ser el evento estelar llámese roman reigns en el próximo resumen ya que es el resumen ya 34 si no me equivoco y será en la tierra de la rubia peligrosa en luisiana new orleans vamos con más comentarios juan carlos mares díaz dice saluda me hubo por favor una tanana para juan carlos mares juan carlos mares dios te bendiga un comentario más por aquí carlos sánchez dice hola rubia saludo grande para usted y hugo le doy un ocho y un saludo para pato y erica mis hijos y bendiciones para los pueblos que sufren desastres y a los buenos y los buenos somos más carlos sánchez desde cien cien ca no sé si es cuenca si puede ser cuenca paisano mío dios te bendiga el más generoso de la noche le diste un ocho a smite down un comentario más y cerramos entonces rubia bueno por aquí nos dice fernando morales crees que decir vuelva y dispute campeonatos en pareja y continental lo que pasa es que si deseo vuelve roman reigns tiene que estar en el centro y ya roman reigns es la estrella de doble de la nueva estrella hay que tener cuidado y cómo se hace y para qué se hace un comentario saludamos a gerson medina desde honduras honduras y también a dylan soriano desde méxico wow así que queremos disculparnos por la falla que tuvimos en la señal estamos en el piso 14 en new york city a veces la señal es afectada de nuevo nuestras oraciones están con puerto rico con méxico toda la gente en la florida la gente de texas pero especialmente esta noche también otras oraciones en esa masacre las víctimas las familias de esas víctimas de los que murieron más de creo que 59 personas en la vega nevada más de 500 heridos nuestras oraciones están con ellos para la gente de puerto rico especialmente para la gente de méxico necesitan de nuestra ayuda un dólar que tú ayudes puede ser una gran diferencia hoy méxico y puerto rico nos necesita este jueves no te pierdas a tangan al show estaremos hablando de muchos temas entre ellos los de breakwire estaremos hablando de lo que es hell in the cell y por supuesto tus comentarios y también hugo sabinovich hablará sobre de crash algo que tiene que ver con hugo sabinovich y la empresa de crash no te lo pierdas un comentario más saludamos aquí a luis borrero de alabama y a neno nenito flores desde quevedo ecuador gente de nuestro país es latino bueno antonio ruiz diez saludos desde sedes juárez la tierra de los maestros y aquí si no dios me los bendiga que dios te lleve a tu norte a tu destino que el mismo dios que me sacó de una cárcel de las drogas de la bebida de las apuestas que sacó a mis hijos de las drogas sea el mismo dios que te levante no tires la toalla no te rindas lo mejor está por venir a tu vida dios es bueno jesús es real de parte de la rubia peligrosa de shushi de titi angie del hijo de amelie de hugo sabinovich que la pasen bien esto es lucha libre online dale like dale share que dios te bendiga a cambie nada 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 nada